Canepé, Cananito, Zupa, Luisito, Niño, Pokémon. Una cumbia que ya puso de cabeza a todo México y la Unión Americana proyectado por el señor César Juárez. Juntamos a las dos buenas buenas, a la buena de un lado y a la buenota del otro lado y hicimos una cumbia. ¡Rebuena! ¡Llegó la cumbia buena, buena, buena! ¡Las cumbias buenas! Malvestecado y toda su estapa, Timmy Ray y su esposa. ¡Disco nuevo, tema nuevo, tema nuevo! Estás intonjando a Diabito Espíritu y sus caras en demonio. ¡Sanvenimos en el progreso! ¡Chico Blanc, man, man! ¡Y KK! ¡Como dice! Y esta también se llama... ¡La cumbia buena! ¡Dende, cuernamaca, amor, eres, chico padre! ¡Trimperés! ¡Y triste! ¡Cumbia! ¡Publicidad magnífico! ¡Publicidad magnífico! Cumbia buena, bailemos la cumbia, bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Una, dos, tres. Aquí está. Cumbia buena, bailemos la cumbia, 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 bailemos la cumbia La cumbia es buena, se pone un topo, y sigue la mata dando, los hipercanos, sensativos en el sabor, publicidad está, las cumbias le están bailando, fallando, es el estando, nunca mi manía echaban la manita ni nunca, la cumbia es buena, se pone un topo, organización de predadores, hablamos en viejo, la buena, ea, 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 toda la pachomanía, ea, 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 al compañero la bandera, mi nación manifiesta hermosa, y dice, publicidad de chinos negros, a garzón equivocó, chicas razas locas, morros, mk, cero, ciena, luisito, que se siente el reino de Querétaro, organización PDM de rockero, Ruiz Xochitl, Maeso, Miki Kami, Panamá y los niños de la noche, Isla Huaca, Pan, 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 Pan,imbago, del barrio, y con el cabo bandido TDS, de muayinter, activo en el sabor, Mohammed, y siempre, activo TTC, Panamá, schauen, panamá, tanando, depredadores, chicos con canillas solideros infiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!